Buenas tardes, mi nombre es María Elena Gómez Teuditzi, yo trabajo en la biblioteca de la Facultad de Cultura Física. Esta biblioteca se ubica en la avenida San Claudio de 24 Sur, en Ciudad Universitaria, en la Colonia Jardines de San Manuel. Tiene un horario de 7 de la mañana a 9 de la noche, es un horario corrido. En el turno matutino está mi compañero Iván Rodríguez Corona atendiendo. Gracias Iván por trabajar el equipo y yo estoy en el turno despertino. Esta biblioteca es muy pequeña, realmente. Cuenta solamente con 4.982 libros y con 2.282 títulos. Tiene una base de datos electrónica, de revistas electrónicas, que es Sport Discus, con 618 títulos. Abastece a una población estudiantil de 750 alumnos, 25 docentes y 10 administrativos. Este trabajo que yo hago es muy general, no es muy específico en la biblioteca de cultura física. Y comienzo con una pregunta, ¿qué necesita un usuario para sentirse satisfecho? Yo creo que esa respuesta la proporciona el mismo usuario, de acuerdo a sus expectativas, intereses, necesidades, planes y objetivos. Para cubrir esas necesidades y que se sientan satisfechos, divido este trabajo en 4 elementos que interactúan en conjunto, que son los usuarios, material, servicio y el bibliotecario. Los usuarios que atiende a la UAP son estudiantes de nivel medio superior o de preparatoria, de licenciatura, posgrado, docentes, investigadores y público en general. Los usuarios tienen diversas personalidades, carácter, conducta. El usuario que identificamos, porque es muy común que nos visite, puede tener cambios de temperamento, es algo que no podemos saber. Tenemos que adaptarnos al trato y atenderlos como queremos que nos traten. Eso de la manera de pedir, es la manera de dar, aquí no se puede aplicar. Nosotros tenemos que tener mucha tolerancia, paciencia y respeto. El siguiente elemento que es materiales, yo creo que todos los conocemos y los manejamos, y es el que cuenta bibliotecas, que son libros, recursos electrónicos, discos compactos, revistas, algunas bibliotecas tienen tesis o mapas, etc. Hablar con un alumno que no encuentra el material, o que este no esté disponible. Es ahí donde el bibliotecario debe de dar opciones, opciones para que pueda elegir y encontrar la información que busca. Aunque sea un tema muy específico, se puede ir de lo general a lo particular. ¿Por qué habría dice el usuario con la idea de que la biblioteca no tiene algo que le sirva? No, no hay que permitir que el usuario se vaya con la idea de que la biblioteca no tiene nada, porque es la clásica expresión que hace. Y tiene razón, la biblioteca no tiene nada. Todo lo contrario, tiene muchísimos recursos que son los que abastecen a su población. El bibliotecario tiene mucho que ofrecer sabiendo con el material con el que cuenta. El tercer elemento que yo describo, que son los servicios. Los servicios con los que cuentan las bibliotecas son el módulo de circulación con el sistema INOPAC Milenium, acervo de consulta, acervo general, de reserva, discos compactos, publicaciones periódicas, tesis, catálogo en línea, buscador unificado, préstamo interbibliotecario, revistas electrónicas en casa y celular, página electrónica de bibliotecas donde se puede renovar y apartar el material, préstamo de artesistas, egresados, liberación de bibliotecas, Facebook, e-blog informal, está video noticias, ahora que han implementado video TV, etc. Si ustedes se ponen a revisar la página electrónica de bibliotecas, tiene aún más cosas que son muy rescatables. Estamos por hecho que saben utilizar las herramientas cuando no es así. Como vendedores, tenemos que ofrecer los servicios que tiene la biblioteca. Diario los utilizamos. ¿Por qué no enseñamos a que los usen también? Y que puedan buscar y encontrar lo que ellos estén buscando de una manera rápida y fácil.